Bienvenido gente a un nuevo video para el canal, esta vez traigo un masito de Vladimir con Braum, hay que probar a Vladimir que lo ajustaron por así decirlo no lo buffaron ni mucho menos pero si le pusieron una habilidad nueva que es que al jugar nosotros podemos seleccionar a cualquier número de unidades en nuestra mesa para infligir dependiendo las unidades que seleccionemos el daño a una unidad enemiga directamente si tenemos 3 unidades en la mesa podríamos infligirle 1 punto de daño cada una e infligir 3 puntos de daño directamente a una unidad que seleccionemos que es una habilidad, así que hay que jugarlo, hay que probarlo y aparte tenemos el nuevo hito que es el salón del banquete carmesí todos nuestros aliados cuestan 1 o menos pero cuando juguemos a un aliado le va a infligir 2 puntos de daño eso hace que esté bastante más complicada la cosa para jugar hechizos de daño porque no vamos a jugar con las tierras piel marcadas este mazo es muchísimo mejor con tierras piel marcadas pero yo hice este para probar el hito obviamente hay que probarlo y ver que tal y no funciona mal, no funciona del todo mal pero si tiene sus excepciones así como a los hechizos como digo de intentar pegarte más porque casi todos los hechizos, casi todos los bichitos que tenemos tienen 3 de vida por lo cual casi todos van a quedar a 1 y está difícil ahí que vuelvan a hacerle un puntito de daño porque si no se morirían, repasemos las cartas, tenemos elixir de hierro para otorgar vida, 2 puntos exactamente saqueadora, 0-3, sobreviva el daño y recibe 3 de ataque, nada mal 3 hermanas, por si acaso necesitamos algún hechizo de esto, congelar, estadística o enterrar a un enemigo en un hito también ahí nosotros elegimos, discípula carmesí cuando sobrevive infringe un punto de daño en el nexo también, puras cosas que sobreviven, el hito 9 obviamente, todos los aliados cuestan 1 o menos y cuando juguemos a un aliado le infringe 2 puntos de daño, transfusión, inflige un punto de daño a un aliado y le da más 2 más 2 a otro que seleccionemos por la ronda vidente de huesos, cuando sobrevive el daño también infringe un punto de daño al nexo enemigo como la discípula carmesí pero este tiene más vida ya que es un 0-5 vigía barosano para robar carta, muy bueno también por si queremos robar carta inmediatamente sin necesidad de que nos maten a la unidad porque el salón del banquero carmesí lo insta mata, así que nos viene bien en ese caso viene a ayudar por si acaso para más vida, 0-3 de salud y si un aliado está dañado que casi siempre va a ser así, le va a otorgar 2-3 en vez de 0-3 nomás baluarte de los ciervos, o sea baluarte de ciervos que es una unidad que no va a recibir daño ni de hechizos ni de habilidades de aliados o sea que es bastante bueno para transfusión para la habilidad de Vladimir, para espíritus liberados entonces viene excelente para tanquear ese tipo de cosas curador carmesí, cuando sobrevive el daño crea una unidad carmesí aleatoria en la mano cosas como por ejemplo el mismo se puede crear, se puede crear la discípula carmesí entre otras cartitas brown que con el hito cuesta 3, recuerden eso así que puede salir hasta en curva desafío y regeneración, la primera vez que sobrevive el daño brown va a crear un poro majestuoso que es este poro 3-3 con arroyer sube de nivel si le infringieron 10 de daño en total sin que muera tiene que sobrevivir a 10 o más de daño brown en level 2 es un 1-7 ya, tiene las llamadas palabras clave pero ahora cada vez que va a sobrevivir va a invocar un poro majestuoso o sea que bastante bien, más mesa es mejorcito espíritus liberado le da más uno más uno a todo nuestro aliado en todas partes y después le va a infringir un punto daño a toda la mesa que esté en ese momento nos viene bien porque si tenemos bastante mesa nos va a dar primero el más uno más uno y después nos va a infligir el daño o sea que nos viene excelente para seguir haciéndonos daño o un puntito de daño cada vez Vladimir como dije le hace un punto de daño a cada enemigo que queramos y después le infringe la cantidad de veces que nosotros le infligimos ese daño a las unidades a un enemigo directamente como habilidad tiene temible y sube nivel si logramos que 5 aliados sobrevivirán al daño Vladimir level 2 ahora hace lo mismo de siempre pero con la habilidad ¿cierto? que cuando si no tenemos a Vladimir en la mesa Vladimir level 2 sigue haciendo eso de seleccionar a los enemigos y después hacerle un punto de daño a una unidad enemiga pero sigue haciéndolo de que cuando ataquemos todas las unidades a la derecha de Vladimir le va a infligir un punto de daño y va a drenar la cantidad de daño infligido al nexo enemigo así que este Vladimir está bastante mejorcito ya que le ayuda para intentar eliminar a una unidad primero y aparte nos ayuda para seguir haciendo ese puntito de daño que nos beneficia finalmente tenemos Rina Rina no sé cómo se dice madre piel marcada tiene arrollar cada vez que sobrevida el daño va a recibir 3 de ataque o sea que si logramos tener a esta unidad en la mesa y que sobrevida mucho puede ser una unidad muy muy grande y nos ayuda a rematar una partida fácilmente así que este es el masito como digo no es mucho más allá del consumo increíble cosas nuevas mecánicas nuevas no 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 todo es golpear, pegarte, sobrevivir y demás obviamente con lo de Vladimir y lo van a ver en el video obviamente curva, la mejor curva obviamente tener el salón del banquete de mago inicial una saqueadora puede ser brown sobre todo si tienen banquete o sea salón del banquete carmesí más brown es god es como una curva increíble y si después tienen vladimir mejor porque vladimir también sería 4 de maná por la reducción del hito o sea que tendrían una curva increíble depende el mazo del enemigo si es un mazo controlero pueden crearse en espíritus liberados para intentar buffar su mesa y así tener unidad de más fuerte y que eso haría mayor daño y más que nada eso, cualquier unidad de curva de QT1, de 2, de 3, lo que sea se lo pueden quedar si es que tienen el banquete carmesí así que eso pues, todas estas partidas las hay que hacer en directo por si quieren pasarse dejo a la sala de descripción, volvimos a hacer directito así que los dejo invitados ah, también los dejo invitados al discord por si quieren unirse a hablar de los sitios y demás siempre se pasan más sitios y se está hablando de otras cosas también por si quieren unirse y también se agradecería un like, un comentario, yo siempre los leo y una suscripción al canal para que no se pierdan de los próximos videitos y mazos que vamos a traer así que eso pues gente, yo sin nada más que decir, los dejo las partidas ah, eh, cuidado bueno, esto no está mal claro, la mejor versión yo creo que de vladimir braum es con el hito de la otra, las tierras piel marcadas el salón del banquete carmesí no está mal, pero tampoco es como wow, yo creo no es como lo mejor del mundo ni nada, transfusión transfusión podría estar bien ah, bueno, dos espíritus liberados y ahí sí que no me agrada tanto la cosa braum en turno 3, ojo braum en turno 3 está piola si tiene calcino, o sea, tierras, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama el hito? o sea, el hechizo que te mata el hito de noxos tierras piel marcadas no, mentira, el otro nada que ver, ¿en qué estoy hablando? eso, las tierras calcinadas tierras piel marcadas, ¿y por qué sí? ¿por qué sí nomás? tengo el nombre, me falta la reputación tararán, tararán tu turururú cuervo, ay sí, puede tener un cuervo bueno, saco otro braum y ya está, ¿cierto? otro braum y ya está es fácil, ¿ves? es fácil, ¿ves? mira, aquí entremos ¡eh! espérate me vestí para la ocasión de rojo ¡ey! ¿piola? urbita god urbita de la god ¿verdad que esta barra baja la... todo? ¿ah? ¿cuatro de cinco, vladi? ¡qué rica oscura, vladimir! ¿te debes enseñarme? cuando tengas tiempo voy a pensar deberíamos ser amigos esto hace que vladi suba sí, supongo que está bien y este tiene regenerazado ¡eh! bien, gente bien, gente bien, las curvas, las curvas ¿qué hace vladi al 2? lo mismo que cuando lo de antes lo mismo, lo mismo solamente que ahora cuando tú lo... cuando nosotros lo jugamos puede hacer eso de infringir un punto de daño no sé qué chucha exacto la ayuda está en camino podría haber hecho esto acá como que da un poco igual como que da un poco igual realmente te mostraré lo que puedes la sangre no es un juguete, cariño las personas... tú 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 Bueno salió mejor la verdad Creo que salió mejor la verdad Se rindió Que rica curva Que rica curva Joder Otra vez Otra vez A ver como dije La versión de este mazo Es con tierras piel marcada mejor El hito está para probarlo Mira de hecho tenemos otra curva Con esta cosa Como digo para esto funciona El hito Para este tipo de casos Puede tener Lo mismo de siempre ¿no? Tierras calcinadas Esta es la mejor versión Con las tierras piel marcada obviamente No es malo el hito No es malo Solamente que como infringe dos puntos de daño Te quedáis como súper Al límite de todo Te quedáis como muy al límite siempre Si Sorakita puede ser buen combo con el salón del banquete La verdad Sorakita curaría siempre a todo Eso estaría muy bien Eso estaría bastante Bastante bien Claro Esto ahora se me muere XD A ver un Vladi por aquí No Vladi está difícil Si están allá afuera Los avistaré Esa jugada secreta Sefe El gato ese El gato rancio Estamos dejándole La caga en la cabeza Al rival Estamos dejándole La caga en la cabeza Al rival Esto es divertido ¿No? Esto es divertido ¿No? Esto es el destino A ver Quiera 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 El resto Realmente Igual Claro Todas las cosas Siempre se quedan como a uno Está un poco complicado Eso Está un poco complicado Eso Está a 10 de vida Podríamos hacer cositas Podríamos todavía Tener cosas Pero si Le falta bastante Robo ¿Qué hace el Hechizo de 5? Todos los destinos Terminan deslavados ¿Qué tal mi tienda personal? Bastante malilla Bastante malilla Que quiere que les diga Papapam Pararam Tururu Tururun Se inflige 2 puntos De daño A él Demasiado pronto Debes enseñarme Voy a pensarlo Voy a tener más áreas Esto igual se muere de una Soy señor y maestro Señor y maestro Saludos queridos míos Al Braum Al Braum Bueno ¿Quién bailará conmigo? Deberíamos ser amigos Hasta el fondo Más vale que sangres Pero soy rico Ah Inflige mucho daño Te crees muy rudo ¿No? Pero es que a ver ¿Qué tal? Te crees muy rudo ¿No? Hmm ¿Qué tal? ¿Se fue por un bocadillo? ¿Se fue por un bocadillo? ¿Se fue por un bocadillo? ¿Qué tal? La hueá buena Tú sí que sabes La hueá buena Tengo muchas más cosas así que ¡Epa! ¡Bledymir! El Bloody Que solo haga un daño Podría ser Pero encuentro que se volvería muy roto Creo que podemos tener la versión con Soraka Una versión con Sorakita y quedamos finos, ¿no? ¡Pum! ¡Es fácil, Ben! ¡Vlady! ¡Vlady, vlady! ¡Muchos pequeñitos! ¿Qué le puedo hacer daño acá? A esto ¡Contemple mi gloria! ¡Mi gloria! Me vestí para la ocasión De rojo Voy a lanzar la tierra escalcinada más grande de mi vida Atacar con esto en pésima idea siempre Brown se va a llevar al 1-2 No, se va a llevar al Flady No, se va a llevar al Flady Atacará de una Deberíamos ser amigos Da tu mejor esfuerzo ¡Ahí sí! Es que esto se cura, claro Entonces esto se cura ¡Hasta el fondo! Que no te engañe mi tamaño El dolor será compartido Esto es GG, lamentablemente Y ahora hay mucho más que hacer Tiene Vlady Como digo El hito no está mal Pero Está Está fea la cosa Ahí Está ahí ¡Mira este! Se le ocurrió la misma idea que a mí Se le ocurrió la misma idea que a mí Valvarte el de Cier O sea, valvarte de Ciervos Sí, yo creo que funcionaría bien con Soraka Como dijimos antes Sí o sí, Sorakita Todos los destinos Terminan deslavados ¿Será Nidalee? ¿Qué más que puede ser Nidalee? ¡Viento! ¡Tú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú ¡Vamos! Un gesto me costaba 150.000 esquirla Bueno, y los reversos están terribles caros también Están súper caros Así está la vida nomás, pues, gente La inflación La inflación en lore llegó ¿Por qué si nunca juego Camino de Campeones? Yo también Ahí me tengo la mitad de mi emporio en... En esta cosa No me salió ni un reverso No, los reversos están como a 370 esquirla Mejor Mejor, la verdad Está pero loquísimo eso de... De muchísimas esquirlas ¿Estos jóvenes piensan que todos nosotros farmeamos todo el día con... ¿Con esto o qué? Esta hueá rara Qué raro Qué raro Qué rara esas plays Ojo Finally Finally Finally, 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 finally Un reverso de KDA y estaba por 370 Ni que fuera a jugarse la beta Ah... Ah... No puedo esperar Estilo Wouting Seguid, eh. A ver, ¿qué hago acá? Bien, Vladimir God, de hecho. Vladimir es bien. Uh, está bastante bien esta, wea, eh. Esto debe ser el de rechazar. Debe de ser un rechazar sí o sí. No peleo con mis puños, sino con mi espíritu. Tú debes ser Lord Vladimir. Y así comienza su camino. Ahí está. Era el de rechazar, obviamente. ¡Pum! ¿Dónde encuentro un vino rojo con mucho cuervo? Los ancestros hablan. El destino es indiferente. Ah, claro. Bueno, no puede ser esta, wea. Ok. Tomaremos lo que queramos. ¡Soy señor y maestro! No tenemos mala mano. La fuerza sin habilidad no sirve de nada. Un gusto verlo, maestro. ¡Peleo con la furia del dragón! Bien. Lleva al Lee. Eso lleva al Vladi. ¡Golpea con firmeza! ¡Concentra tu espíritu! ¡No! Si agarra esto, se cura más. Eso se cura uno. Anda, regálame una cicatriz. ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Tú debes ser Lord Platinum. Y así comienza su camino. ¡Papapapapapam! ¡Papapapapam! ¡Papapapam! ¡Me lo rechazará! ¡Aún así Lee Sin está peligroso! ¡Está bastante peligroso Lee Sin! ¡Dale, Jota! ¡Nos vemos! ¡Cuídese! ¡Por qué! ¡Dale, Jota! ¡Papapapapá! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Sec espejas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papalpero! ¿Suscríbete! Uh-huh. Tengo un hambre fatal. ¡Hasta el fondo! ¡Tus corazones se aceleran! Y dankear con todo. ¡Huye! ¡Ah, no! ¡De hecho, gané! ¡Ah, no! ¡Pero sí! ¡Winning! ¡Ah! ¡Mira, el cagón! ¡Cagón! ¡Qué cagón! ¡Mira, me queda nada! ¡Me queda nada! Bueno, sin unidades, él no puede hacerme Lee Sin. Así que en ese aspecto estoy bien. ¡Oh! ¡Son 5! ¡Son 7! ¡7 y 5! ¡12! ¡Con 3 de daño me mata! ¡Estilo Wooting! ¡Ajá! ¡Rápido, cauteloso! ¡Ay, no! ¡Va a tener estilo Uyu! ¡Ah, no! ¡Menos mal! ¡El viento aúlla! ¡Los probaré a cada uno! Me lo va a rechazar, obviamente. Porque tiene el rechazar de uno. Ahí está. ¡Vamos! No, todavía no. Aún no gano. ¡Vamos, weón! ¡Confío! ¡Confío! ¡Confíe! ¡Qué felicidad! No, no, no. Tiene que tener que rechazar. Confío. Confío. ¡Confío! ¿Ya? No rechazar, por favor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¡Sí! ¡Qué rico, concha de tu madre! ¿O no? ¡Qué rico! ¿Por qué no lo usó antes, weón? ¿Qué? ¿Por qué no lo...? Bueno. Vamos a ver por qué no lo usó antes. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Oh! Mira, fan de Rulia y Furro. 79. No, pero... ¡Alto! Espérense. Espérense un poquito. ¡Ojo! Mira el Ghostly. Finalmente. Así es. Ahí está el Closet. 64. Cáchense, cachense. Cáchense, cállate eso. Bien Furro ahí. Bien Furro da. 56. 74. Ah, no. Ah, no, gente. ¡Oh! ¡Concha la lora! Esto sí que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto sí que sí. Un Bloody. Yo... Yo me encargo. Lo malo es que todos quedan a uno, güey. Ni Vladimir no funciona. No funciona, Bloody. Estudié todos los manuales de pelea. ¡Mi primera cicatriz! Bueno, pero... Casi le vea. Bloody casi le vea, de hecho. ¡Oy! ¡Ya! Lluvia y relámpago. Lluvia y relámpago. ¡No siempre fuiste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Hechizo de Kennen. Ah, no. ¡Bueno! ¡Épico! ¡Bum! ¡Muevan! ¡Siete! ¡Siete! Adelante, métete en mi camino. ¡Toy! ¡Tengo todo a uno! Está todo a uno esta, güey. ¡Las piel marcadas sabrán mi nombre! ¡Fuera de aquí! Hay que tener ahí Festina Troy y toda la cosa, ¿no? ¡Oye, güeyón! ¡Catorce de daño! ¿Qué? ¿Hola? ¿O-Hola? ¿O-Hola catorce de daño, man? ¿What? Disfruta la vida. Espera la muerte. Ah, pero quedó... Mi pana quedó, pero con coma ahí... O sea, literalmente quedó en coma. ¡Uy! El Kala con 83% furro. Andan furro hoy día, gente. Mira, fan de... Ustedes son Fropo. Kindred, literal. Kindred, literal. Ok. Por fin alguien con clase. También me complace verte, cariño. Parararararararam. ¡Domino los estilos lluvia, relámpago y nube! Pa-pa-pam. Parararararam. ¡Ah! ¡83% facha! ¡Ah, verdad! Bueno, dicen que la facha es igual a ser furro, así que... Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo siento. Su corazón late fuerte, ahora. Su corazón ya sabe. ¡Pum! ¡Bum! ¡Mi primera cicatriz! Ojo. Qué pico. Me gusta tu estilo. Me gusta tu rostro. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tururum! ¡Tururum! ¡Madre! contemplen mi gloria tú debes ser y así comienza su camino el habla de mer matar rechazar ojo bien bien elito funciona no es lo mejor pero bueno hay que probarlo de todas formas